está lo alejado también mi tipo de aleandra no se haga vengan de mamá no me digas que te pegan hola hola a medida que te pegan ya ni qué vergüenza mona ya te va pues y va a jugar mona bueno a jugar vaya uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve no necesitamos un hombre más hombre que tiene que ser uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez pero la fátima no le ha contado no porque la iba a jugar también la primera al menos que no encuentra un hombre díganle pecho bien aburrido díganle pregúntenle al otro al de tía paquita que anda ahí ahí viene ahí viene ya vuelve eso al de tía paquita que aguanta va a decir ya espérate la fátima ayúdenle a la fátima yo le voy a ayudar vaya vaya bien es que no nos metía nunca jajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajaja no mentira jajajaja el requisito me arte ahí jajajajaja jajajajaja ¡Vayan! ¡Uno, dos, tres! ¡Bailando, bailando! Aquello, hágase por acá. ¡Dale, ponete, ponete! Si me trae dos años, ¿no? ¡Ay, no! ¡Dale, dice vos que no va a estar eso, no! ¡Tan bruto, eh! ¡Ay, lo veo, no! ¡Para Zully! ¡Y para un gato a Reggie! ¡Dale, dale! ¡Uy, uy, uy, uy! Jenny, ¿poraste? ¿Subiste, hija? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Párate, Lipe! ¡Párate, hombre! ¡Dale, párate! ¡Hacéla así, Lipe! ¡Geni, Lipe! ¡Pona la mano adelante! ¡Pey! ¡Enderése ese pey! ¡No le vale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Quédese! ¡Endura el cuerpo, Lipe! ¡Eso, tiesto! ¡Mira cómo no es la zarca! ¡Mira cómo se hace el desgraciado, ve! ¡Si fuera zarca así, se pusiera! ¡Geni! ¡Geni, Lipe! ¡Geni, uno más pequeño! ¡Geni, hacerlo más pequeño! ¡Geni, mucho! ¡Geni, mucho! ¡Geni, mucho! ¡Geni, mucho! ¡Geni! ¡Uno más pequeño! A ver quién cae primero, a ver quién cae primero. ¡La Jenny! ¡Geni, baja! ¡No, me voy a dar! ¡No caigas, Jenny! ¡No caigas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¿Por qué? ¡Porque no le toca! ¡Ah, la Jenny! ¡Sí! ¡Vaya, se repite, pues! ¡Ay, vamos a seguirla! ¡Ya voy a ayudar! ¡No, más siquiera la Jenny le voy a ayudar! ¡Ya sube! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! Amigo, voy a enseñarles un baile muy divertido Lo baila toda la gente, campeón, grande y chiquitito ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! ¡Vamos, vieja! agarrar tebo también a quien fuera más del lucho vamos a ver quién cae de ustedes si ustedes tienen una riña ya va o no era con vos que agarró que a veces iba y la no lo siento para la maya le está realizando la andrea y al pezón que se repite entre mexicanos ¡Vamos a darle a la mexicana con litmus! ¡Apúrate, mexicana! ¡Apúrate, corre! ¡Apúrate, mexicano! ¡Apúrate, mexicano! ¡Ya! 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 ¡Este ven! ¡Mamá! ¡Ya está agarrado! ¡Lo estoy ahorcando! ¡Dele que aguanta! ¡Ahora sí la que caiga! ¡Vaya! ¡Hasta ya me estoy ahorcando y no estoy jugando! ¡Dale, no importa! ¡Cuchy, cuchy, cuchy! ¡No, no es cuchy, cuchy! ¡Vamos a ver quién cae, quién cae! ¡Normal! 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 ¡La Nayeli! ¡No, yo estoy bien o no cae! ¡Sí, te está acostando, Miguel! ¡Lanayeli! ¡Vos dejaste pa' que ya tenía planificado esto, bicha! ¡Vos ya lo tenía planificado y no digaste, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cae el pati, cae el pati! ¡Cae el pati, subite! ¡Subite! ¡Ay! ¡Ay! ¡Subite! 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 ¡Levantate, limpe! ¡Levantate! 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 ¡Vaya, lleve! ¡Vaya, sale la mexicana! a la mexicana entre la madre tele la cuchara para tomar ¡Adiós! ¡Vamos por la grabación! ¡No, no anjé! ¡Adiós! ¡Acete que no querés allá! ¡Acete que no querés allá! ¡Acete que no querés ticklingle! ¡M 550 kept on tap in view! Adiós, Angie ¡no! a la madre no cayó vamos a ver la Ismael está a punto de caer ya no aguanta la Casey aquí está durmiendo aquí todo relaja aguante mamá aguante no creo que salga la primera te puede agarrar más de arriba ajá y te vuelve a acomodar pero rapidito sale la Ismael sale la Ismael sale la Ismael y entra la Gladys no creo que sí le vamos a más que yo solo por vedela pero no entran por lo menos yo me dejo ahogar voluntariamente por usted curate Gladys empieza el juego sale la Ismael y entra la Tia ajá esa es la no es mucho salen 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 ¡Suscríbete al canal!